El que se sube acá arriba sabe el compromiso que esto es. Y yo he estado meditando, Jehová, Jehová, es esto, es esto, es esto, es esto. Porque si no es esto, yo no quiero subirme aquí a hablar cosas que a mí me gustó. Comenzó la alabanza y comenzó el Señor a mostrarme que era esto. Entonces llegará un momento en el que usted va a decir, ah, eso fue lo que cantamos. Porque el Señor quiere hablarle hoy a su pueblo. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a hablar por algunos cinco o seis minutos. O cinco o seis horas, depende. Acerca de lo que es tener confianza en Él. Si hay algo que es necesario en el mundo hoy día, es encontrar a alguien de confianza. Confianza. ¿A cuántos nos han traicionado la confianza? ¿Cuántas veces ha oído usted la siguiente frase? No se puede confiar en nadie. Y todavía, ¿cuántas veces la hemos dicho nosotros? Porque donde hemos puesto nuestra confianza, ha resultado desconfianza. Primera de Juan 5, versículos 13, dice, Esta cosa, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, que estés seguro, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la qué? La confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza en Él. Todos nosotros tenemos confianza en muchas cosas. Ahora usted está sentado aquí y ni siquiera se imagina muchas de las cosas en las que usted pone su confianza a cada momento. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es confianza? Cada quien me daría una opinión. Yo siempre me gusta ir a los diccionarios para ver qué es lo que dicen la gente que sabe. El diccionario de la Real Academia Española dice que la confianza es tener una esperanza firme en algo o en alguien. Es tener una esperanza firme en algo o en alguien. Es seguridad que alguien tiene en sí mismo. Y la última que yo copié, pero era un montón, pero cogí estas tres, se dice familiaridad. En otras palabras, es conocer íntimamente a quien usted confía. ¿Cuántas cosas usted deposita su confianza en ellas y ni siquiera sabe lo que son? Esta semana, mi esposa y yo estuvimos en Florida. Nos montamos dos veces en avión, uno para ir, otro para regresar. Puse toda mi confianza en dos gentes que están sentadas ahí adelante, a la que yo ni veo, no sé quiénes son, mucho menos de qué familia vienen. Si yo les caigo bien o no les caigo bien. Pero puse toda mi confianza en que esa persona sabía lo que estaba haciendo y que iba a despegar de Newark, iba a llegar a Miami. Yo confié en eso. Yo no lo vi a él entrenarse. Yo no sé si el día que le dijeron cómo despegar de Newark, él se fue a tomar café. No tengo idea. Deposité mi confianza en la espera de que esta persona está preparada para hacer el trabajo que le toca hacer. No lo conozco. Yo no sé quién es. Pero me monté allí en confianza. De regreso, lo mismo. Me monté en un avión. Yo no sé quién era el piloto. No creo que era el mismo porque la voz sonaba diferente cuando hablaba, aunque ellos todos hablan igualito. Ellos le hablan a usted y es como si estuviera en una playa allí tirado. Y el avión cayendo a pedazos y ellos hablan allí como si nada. Y usted pone su confianza en alguien que usted no conoce. Pero usted confía en que esa persona es lo suficientemente responsable para hacer bien su trabajo. Todo el que guía pone su confianza en un automóvil. En las señales de tráfico. Confía en que el automovilista que va al lado suyo se comporte de la forma que tiene que comportarse. Y muchas veces nos sorprenden. Y cuando nos hacen una de esas, a veces hasta nos sorprendemos nosotros mismos con lo que sale de nuestra boca. Y Dios nos libre de las manos que salgan por los espejos. Y tantas otras cosas. Y siempre estamos confiando en algo. Hoy día, yo soy de la guardia vieja que aprendió a leer mapas. Cuando yo compré un carro, lo primero que hice fue pararme en una estación de gasolina y comprar un mapa. Y con ese mapa yo iba donde tenía que ir. Hoy día, nadie usa mapas. Hoy día, usted le dice, mándame la dirección. Y le suena, tin, y usted le da ahí y va a una aplicación. Y esa aplicación le dice, ¿cómo llegar? Arranque por aquí, en tantos pies doblas a la izquierda, tantos pies a la derecha, coja por aquí, siga a la derecha, pase por allá, pase por allá, y sigue por ahí. ¿Y dónde te llegó? Su destino está a la izquierda o a la derecha. Y usted puso su confianza en que esa aplicación le iba a llevar a usted de punto A a punto B y llevarlo exactamente a donde usted tenía que ir. Nosotros fuimos hace unos cuatro años atrás a la graduación de uno de nuestros sobrinos a Washington. Y él tenía una cena preparada para todo el mundo en un restaurante. Y estábamos en el hotel y entonces allá nos mandaron la dirección. Y cuando pusimos la dirección, arrancamos. Y dobla a la derecha, dobla a la izquierda, sigue por aquí, sigue por allá. Usted ha llegado a su destino. Y cuando yo miro alrededor, digo, aquí, aquí no hay nada. Lo que había eran espacios abiertos. Entonces miré para ver si me había pasado nada. Porque yo estaba muy confiado que habíamos puesto la dirección correcta. Pero cuando llamamos y nos dan de nuevo la dirección, nos dimos cuenta que fallamos una letra. Y en vez de la casilloquía sur, nos vimos en la casilloquía norte. Y estábamos al lado opuesto de la ciudad. Porque confiamos en que nosotros habíamos puesto todo correcto. Pero una letra nos tiró o 180 grados contrario a donde teníamos que ir. Estamos muy confiados muchas veces en las cosas. Estamos muy confiados en que todo es como nosotros queremos. Estamos muy confiados en que todo va a salir exactamente como lo planeamos. Y nos parecemos más que el chapulín colorado, que está todo fríamente calculado. Y tal como él, todo sale mal a veces. Porque ponemos nuestra confianza en la persona incorrecta. Le decía hace un ratito que usted se monta en un avión y usted no sabe quién lo está guiando. Quién es el piloto. Usted no tiene idea de quién está piloteando ese avión. Pero mucho menos conoce usted lo que hay en ese avión. Yo soy fanático de los aviones. Hasta fui a la universidad para ello. Desde pequeño me han encantado los aviones. A mí irme a un aeropuerto y ponerme a ver aviones, aterrizar, no hay problema. Yo me paso el día entero ahí fácil. Y como siempre estuve averiguando, uno de los aviones que más me llamó la atención siempre fue el 747. El Jumbo Jet que tiene la Joroba. Y me encantó ese avión por la historia, cómo fue diseñado y todas las cosas. Déjame decirte un poquito de las cosas que tiene ese avión. Ese avión tiene 6 millones de partes. 6 millones de partes. La gran mayoría, más de la mitad, son tornillos, remaches y 6 millones, 3 millones de ellos están agarrando algo. Y los otros 3 millones son cables, tuberías y de lo demás. Mi pregunta, ¿cómo te gustaría que el mecánico, en el cual tú has puesto tu confianza de que arregló bien ese avión, el día que le tocaba la clase de arreglar la unidad hidráulica, se fue a beber café? Hay muchas bombas hidráulicas en un avión. Y cada una de ellas hace su parte. Y usted está confiado de que ese mecánico hizo su parte. Además de las 6 millones de partes, mire, tiene 171 millas de cables. 5 millas de tuberías. 147 mil libras de aluminio de alta resistencia. Y cuando está bien cargado, levanta un millón de libras. Todo eso tiene que funcionar como debe funcionar para que llegue de un aeropuerto al otro. Y estamos totalmente confiados de que todo va a ser exactamente como lo planeamos. ¿Usted ha visto lo que usted hace? Lo primerito que usted hace cuando va a buscar un vuelo. ¿A qué hora sale y a qué hora llega? Y si se atrasa por media hora, ya todo el mundo está furioso. Usted sabe los problemas que hay en los aeropuertos hoy día por los vuelos atrasados. Pero todo el mundo está confiado en que las cosas tienen que ser así. El problema es que muchas veces no salen así. Pero todos necesitaremos o necesitamos en algún momento de nuestra vida en alguien en quien confiar. Todos. Es por eso, mi amado y amada, que cuando tú decidas confiar en alguien, asegúrate en quién has puesto tu confianza. te decía la frasecita aquella de que ya no se puede confiar en nadie. Un compañero de trabajo que él confiaba mucho en cierta personalidad de las noticias y siempre hablaba de esa persona y un día se descubrió que el hombre estaba haciendo toda clase y dijo, ya no se puede confiar en nadie. A lo que yo le dije, bueno, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque todos nosotros, todos, 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 estamos propuestos en algún momento a fallar. Todos. ¿Pero en quién confiamos entonces? ¿En quién vamos a confiar? Si todos fallan, si nadie sirve, si por aquí, si por allá, si me salió mal acá. Hay uno en el cual podemos confiar a ojos cerrados. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. En el cual no hay sombra de variedad y el cual está allí siempre dispuesto a guiarte por el camino correcto. Muchas veces no será de nuestro agrado como nos lleva. Muchas veces no nos gustará lo que está haciendo. Pero él, que conoce el final desde el principio, sabe exactamente por dónde tiene que llevarnos para llevarnos al lugar que tenemos que llegar. Muchas veces usted va guiando y ya tiene la ruta y de repente la vocecita aquella le dice cambio de ruta y te tira por acá. A mí esos cambios no me gustan. Pero lo sigo porque primero no sé para dónde voy y segundo ya esto me dijo que había otra ruta. y muchas veces tenemos nuestra vida ya planeada. ¿Quién de ustedes planeó su vida? A ver, a ver, a ver. Ninguno de ustedes, yo solamente. Mi vida, yo llegué a esta nación ya con mi vida planeada. Llegué aquí en agosto del 1982 con mi programación hecha. Voy a ir a la universidad, voy a durar allí cinco años y me regreso. Hace cuarenta y un años de eso y todavía estoy aquí. Porque mi programación era mía pero la de Jehová era la de Jehová. Nunca en mi vida me pasó a mí estar en este lugar y mucho menos estar ministrando. Ministrar a los jovencitos y después ahora a este nivel nunca me pasó por la imaginación. Nunca. Yo ni conocía el amanecer de la esperanza. A pesar de que comenzó como Ministerio Radial al mismo tiempo yo llegué, yo no sabía que era eso. Pero Jehová sí tenía sus caminos y me hizo como hizo con Jeremías me cerró acá me bloqueó allá me obligó a ir por donde él quería porque su propósito tiene que cumplirse y para eso estamos acá para cumplir el propósito de Dios. Y usted comienza a caminar y usted comienza a tratarse con personas y muy pronto se va a dar cuenta que hay personas en las que usted no puede confiar. En todo aspecto de su vida usted va a descubrir que hay personas en las que usted no puede confiar. Porque hoy le enseñan una cara y mañana se quitan la careta y le enseñan la que verdaderamente está por ahí abajo. Parecen el amor de su vida y después resulta que lo que quieren es hacerle una esclava. Parece muy bonito y después resulta que todo lo que sale son espinas. Y usted va descubriendo al caminar muchas cosas y se va a dar cuenta que no todo el mundo es digno de que usted le confíe sus cosas y mucho menos las íntimas. Y me da mucha pena decir lo que voy a decir pero lo peor de todo se ve en la iglesia donde usted va a buscar ayuda donde un ministro y al otro lado la iglesia entera sabe su problema. Y estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Yo como ministro eso me abochorna me hace sentir mal porque no fue que fulano sino que todos los pastores son así. Hay una expresión que se usa mucho los pastores son todos ladrones porque cogieron a uno ya son todos ladrones uno pecó ya todos pecamos. y mi amado es penoso que las personas por defender su conducta profesional escúcheme por defender su conducta profesional son más fieles y de más confianza que los mismos ministros. Un abogado sabiendo el criminal que está defendiendo no puede por conducta profesional comenzar a decirle a nadie lo que esa persona le dijo no puede un médico no puede estar regándole a nadie a menos que le autorice el paciente lo que está tratando con ese paciente si usted va a un médico le hacen llenar un formulario donde le dicen que si usted quiere que ellos le digan el diagnóstico a otra persona usted tiene que poner allí nombre de todo porque si el médico se lo dice y usted puede no porque porque se lo dijiste bueno tú lo pusiste aquí y ellos tienen que defenderse eso es por ética profesional cuanto más un ministro de Dios al quien se le ha confiado o a quien se le ha revelado los secretos íntimos de una persona que está buscando ayuda como es posible que un ministro de Dios se ponga a divulgar las cosas que alguien le dijo en extrema confianza no que se me chispoteo como decía el chavo y es difícil es difícil muchas veces entender ciertas de las cosas amados pero es verdad sucede sucede mucho y me da mucha pena que hayan sucedido tantas cosas entre la iglesia del Señor que hace que la gente ya no confíe en nadie una vez íbamos a un discipulado y una muchacha iba en el carro con nosotros y ella comenzó a hablar decir que tenía que ir a un psicólogo a tratarse y ella le dije porque tú no hablas con uno de los ancianos unos pastores de la iglesia y me dijo no yo no confío en ninguno porque yo le dije algo a alguien y se lo regó a todo el mundo entonces a uno no le queda más nada que hacer que bajar la cabeza porque aquel que depositó en usted creyendo que usted estaba escuchando para ayudar ahora se encuentra que usted lo que estaba escuchando para regar y eso debe darnos vergüenza a todos un cura católico va a la muerte antes de revelar una confesión a la muerte un periodista va a la cárcel antes de divulgarle a un juez lo que le contó una persona quien se lo dijo van a la cárcel y los ministros divulgamos las cosas tan fácil eso es penoso y cuando se pierde la confianza ay que duro recorrerla en todo aspecto si usted fue traicionada por alguien mire no es verdad que usted va a confiar en esa persona hay personas que perdonan pero tienen el puñal por detrás por si acaso porque ya tiene la experiencia quizás eso suene jocoso pero usted me entiende hay personas que perdonan para evitar muchas pero ya no confían porque ya se lo hizo y como ya se lo hizo cuando vuelve y lo hace yo sabía que lo iba a hacer otra vez ¿ha escuchado la expresión? pero ¿en quién va uno a confiar más? si por doquier se ve esto por doquier por doquier usted sabe lo que es un piloto que se va a montar en un avión con 300 400 200 personas borracho y eso sucede a cada rato gloria a Dios que hay personas por allí que están vigilando y los cogen antes de que se metan al avión porque si ya se metió al avión ahí se cierran ellos y nadie lo sabe gloria a Dios que hay personas haciendo su trabajo yo trabajo en el correo y me da pena ver como las personas ven el correo tirado en el piso y no lo recogen y le pasan por encima lo pisan y siguen caminando pero mi hermano usted no se le confió esa como si nada y por eso nadie quiere mandar nada por correo ya ya es todo email o UPS o el otro y en el UPS y en el FedEx le hacen lo mismo no se crea usted pero usted no lo ve tanto entonces ya se confía más y las cosas pequeñitas que se nos confían determinan lo que nosotros hacemos con las grandes las pequeñitas determinan lo que usted hace con las grandes y lamentablemente si nos dieran una prueba falláramos muchos bueno mejor no hablo de esto porque me meto en problemas yo le daba clases a sus hijos por cerca de 15 años muchos de los jovencitos que pasaron por aquí ya tan grandes se fueron a las universidades todos pasaron por aquel cuartito allí en la esquina y mientras estábamos allá yo siempre les aconsejaba acerca de sus relaciones personales cuidado con quien ustedes se meten en relaciones en esta etapa usted tiene 14, 15 años no es la etapa para usted estar formando relaciones sólidas porque no son sólidas se enamoran como locos y ya mañana no quieren saber uno del otro y ya queda la herida y ya eso provoca desconfianza para el que venga después y entonces el que viene después tiene que pagar los platos rotos que dejó el otro porque ya se metió un aguijón de desconfianza pero pastor entonces que hacemos hay que restaurar la confianza primero en Dios para después mirar a los hombres de acuerdo a Dios vete a Lucas capítulo 19 verso 10 el Señor Jesús cuando vino a la tierra hablando con sus discípulos les declaró a ellos cual era la misión para la que Él vino Él les habló de algo y les dijo porque el Hijo del Hombre vino a que a buscar y a salvar lo que se había perdido y en ese que se había perdido hay de todo miramos solamente el pecado de Adán y Eva pero en ese pecado estaba todo y una de las cosas que el hombre perdió para con Dios fue la confianza en Dios mire yo he estado leyendo en los libros de los reyes y las crónicas y me sorprende que reyes y pueblos que fueron llamados a ser santos para Dios a lo que Dios les dijo no hagan esto no hagan aquello porque por eso la tierra vomitó a esa gente que ustedes van a tomar su lugar hicieron exactamente lo mismo y viendo y conociendo las maravillas de Dios se iban a adorar ídolos hasta hacían estatuas y le decían aquí están los dioses tuyos no vayan a Jerusalén a adorar y el pueblo de Dios se desviaba y comenzaba a confiar en ídolos antes que en Jehová Dios que los sacó de esclavitud sorprendente pero así hacemos nosotros tan pronto las cosas no me van como yo creo y alguien me da una alternativa enseguida nos vamos por ahí y cuando Adán pecó se perdió mucho y lo primero que él perdió fue la confianza en el Dios que lo puso en un lugar deleitoso Génesis capítulo 3 verso 8 esto fue lo que sucedió cuando Jehová vino y si oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día lo que me deja saber que era costumbre de Dios venir a hablar con él Dios venía y hablaba con Adán era costumbre o usted cree que Dios estaba escondido de Adán mire Dios creó todo lo que existe para ponérselo bajo el cuidado de Adán y todo lo que hizo lo hizo con propósito creó el sol separó las aguas de las aguas y creó allí lo que se llama atmósfera que no solamente es el aire que usted respire es también lo que bloquea los rayos peligrosos del sol todo eso estaba allí incluido y todo eso fue para dárselo a Adán yo no sé usted podrá hacer buzo y aguantar la respiración por mucho tiempo pero en algún momento tiene que respirar y si no hay aire no respira pues gloria a Dios que puso aire separó las aguas hizo la tierra plantó hizo el sol la luna puso allí los animales las plantas puso todas las cosas y todo eso fue para el hombre para que el hombre viviera feliz Dios no está interesado simplemente en castigarte esa no es la mente de Dios Dios quiere que tú seas feliz por eso ha puesto todo a tu alcance y todo lo que hizo lo hizo para dárselo a Adán y al día final el día sexto cuando lo creó le dijo aquí está todo esto enseñoreate sojúzgala haz lo que tú quieras reprodúcete llena la tierra un día lo llamó le dijo ven acá muchacho vamos a ponerle nombre a los animales hizo todos los animales pasar por el frente y Adán le puso nombre a todos los animales entonces era una relación muy íntima que había entre ellos dos pero este día después de la desobediencia dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el puerto al aire del día y el hombre y su mujer hicieron que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto si usted tiene hijos usted puede determinar rapidito cuando uno de ellos hizo algo inapropiado así lo sabe usted porque el muchachito que viene todo el día papi cuando usted llega a la casa hoy no se aparece y está ahí y usted llega y está sentado en la sala pero no le saluda ¿cuál es su impresión? ¿todo está bien? enseguida usted dice ¿qué pasó? y usted le pregunta ¿qué te pasa? nada ¿seguro? no, no es falsa nada y después usted averigua y se entera de qué fue lo que hizo pero lo primero que hace es tratar de esconderse y de esconder lo que hizo automático a da miedo de allí es que lo cogimos mi madre tan pronto hicieron algo indebido ¿qué hicieron? se escondieron así mismo hacen los muchachos mire mi hermano mi perrita se vuelve loca cuando yo llego loca porque ella sabe que yo la voy a sacar y ella está ahí llorando el día que ella hace algo ni se aparece se va al segundo piso y se queda allá y cuando yo la llamo eso es un animalito imagínese los muchachos cuando ella hizo una de las de ellas ni viene no viene yo me levanto bien tempranito y cuando bajo le doy siempre un una cosita ahí para que se entretenga cuando yo la veo que no baja conmigo ya yo sé que hizo algo y cuando yo llego abajo ahí está hay que limpiarla y después que ella me oye lavando las manos entonces viene parece increíble tan pronto yo abro el agua para lavarme las manos enseguida viene porque ya sabe que el lío se arregló increíble pero cuando Dios vino Adán y mi Eva se escondieron y tan pronto se escondieron Jehová lo sabe todo pero Jehová mire mi amado Jehová no está buscando castigar a nadie Jehová vino a resolver ese problema él no vino a castigar a Adán y Eva ni a hacerlo lucir mal ni que se sintieran mal él vino a arreglar ese problema versículo 9 dice Jehová Dios llamó al hombre donde estás donde estás tú no era que él no sabía donde estaba pero es bueno cuando usted va a corregir a alguien que la persona reconozca lo que hizo donde estás 10 y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba que desnudo y me escondí algo había causado un cambio de parecer algo había tronchado la relación que había entre ellos antes 2.25 por favor Génesis 2.25 dice que los dos estaban como desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no era que Dios nunca los había visto desnudos ellos estaban desnudos todo el tiempo pero ahora algo había tronchado la relación había cortado la confianza y ahora se sentían avergonzados de estar desnudos frente a su papá la menor mía cuando era chiquitita un año eso usted lo podía cambiar como usted quisiera en el momento que ella bajaba de las escaleras y llegaba abajo ahí se quitaba todo y a correr por la casa para ellos era normal ya no ya tiene casi 21 años pero en aquel tiempo meses un año eso no era problema para ella y no sentía ninguna vergüenza de estar frente a nosotros así ellos no tenían ningún problema hasta que algo les dijo esto no está bien escucharon escucharon la voz incorrecta oyeron el consejo que no tenían que oír y se le cortó la confianza que tenían en Dios de tal forma que quien les habló hasta acusó a Dios de mentiroso y después que el palo está dado mi hermano el chichón no se lo quita nadie ya se rompió lo que había se rompió esa confianza que había de hijo a padre ellos decidieron esconderse en vez de venir a resolver la situación Dios no vino a castigarlos Dios vino a resolver la situación pero cuando comenzó a hablar con ellos ninguno dijo metí la pata ninguno Adama acusó a la mujer la mujer acusó a la serpiente y la serpiente quizás acusó a todo el mundo y entonces Dios tuvo que tomar medidas en el asunto y cortar ciertas cosas todo eso era parte de lo que él había ya en su mente hecho pero todo esto amados lo podemos ver hoy día en como somos llevados de aquí para allá de acá para allá por personas en las que nunca debemos de confiar por voces las que nunca debemos de escuchar pero que escuchamos a cada rato y una vez que se cortó amados ya se cortó entonces como ya no hay confianza que hizo Dios los echó del huerto puso una separación puso ahí un ángel que no que les impidiera entrar pues Dios no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vieron para siempre porque ya había una separación de lo que era Dios antes y lo que era Dios ahora y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y eso fue una de las cosas grandes que se perdió y por eso Dios te ha llamado a ti para que tú seas su hijo decretado hijo por la sangre del Cordero más simplemente que bueno yo soy hijo no, no, no tú eres es que te quiso tanto que te amó tanto que decretó el Rey Eterno decretó que tú eras su hijo Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio que potestad potestad es un documento firmado de que tú hoy eres hijo de Dios amén y ese documento está firmado con la sangre del Cordero que nadie puede borrar y por eso mis amados Jesús vino a buscar y a salvar todo eso que se había perdido la confianza se perdió hoy día mucha gente no confía en nada recuerdo siempre he escuchado aquello bueno yo no creo en Dios porque yo no lo veo ¿lo han oído? yo no veo eso ahora estamos todos confiando y cuidándonos de un virus al canal que lo meten en un microscopio y es pequeñito y apenas se ve pero está acabando y han matado millones y millones de personas ahora todo el mundo tiene miedo de algo que no ven y cada quien tiene su opinión cada quien dice sus cosas pero que dice Dios de nosotros amados Dios quiere que tengamos confianza confianza en Él Salmo 46 versos 1 y 2 dice la palabra Dios que Dios es que nuestro amparo y nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos oiga aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar usted ha visto un monte trasladarse pero ha estado usted en un temblor de tierra el que ha estado en un temblor de tierra sabe que eso no es fácil y allí los generales bien generales lloran como niños pero aún en circunstancias parecidas Dios es tu amparo y tu fortaleza no es solamente que eso está en la Biblia es que usted tiene que tener su confianza en que Dios es tu amparo que lo que Dios ha dicho es cierto aunque tú no veas absolutamente nada porque lo dijo Dios y se acabó no porque el universo se creó porque una materia por allí se agitó y la energía llegó y pum explotó todo eso y ahí salió todo lo que hay mi Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en eso yo me baso que lo que hay fue creado por Dios puesto exactamente donde tiene que estar usted está en un planeta que está a la distancia que tiene que estar perfecta del sol perfecta tiene la atmósfera que tiene alrededor porque esa es la que tiene que tener se mueve alrededor del sol y varía la órbita de acuerdo a las estaciones del año porque así lo determinó Dios usted entiende que si este planeta tuviera un par de millas más lejos del sol de los que están nos congelábamos todos y si estuviera un par de millas más cerca nos quemáramos todos usted sabe que este planeta está inclinado a 23 grados y medios de los polos 23 grados y medios de inclinación que eso hace las temporadas que usted conoce la primavera el verano el otoño el invierno todo eso está determinado amado este planeta fue puesto en el lugar preciso por el Dios que lo puso para que tú y yo tengamos un lugar donde vivir esto no se paró aquí porque un día le dije bueno yo creo que allí está bien el sol me voy a parar aquí y pegó los frenos aquí estamos no amado porque los científicos quieren decirte a ti que todo esto fue hecho por la salió a la casualidad explotó y salió y muchos te discuten un compañero de trabajo mío comenzó a hablarme de evolución que por aquí que por allá y yo lo dejé que hablar muéstrame alguna vez en todos los millones de años o los miles de años que hay gente viviendo sobre la tierra miles porque no son millones miles de años que hay gente viviendo sobre la tierra que algún mono haya botado la cola y comenzó a caminar derecho búscame una sola vez que uno de ellos lo hizo búscame en algún libro en algún documento en cualquier lado donde se haya visto que tal animal cambió de esto a lo otro hizo así hizo así búscame uno porque si las cosas están evolucionando entonces es posible que suceda pero no hay ningún caso yo conozco a un Dios que me creó a mí del polvo de la tierra que se tomó la molestia de con sus manos con sus manos coger polvo y formar lo que yo soy y mucho más todavía tomarse la molestia de soplar en mi aliento de vida y hacerme a su imagen y a su semejanza usted no está aquí por casualidad usted no está aquí porque un batracio un parásito decidió un día que era mejor está fuera acá dentro del agua o un pez que dijo bueno mejor de aleta mejor quiero patas y salió amados pero hay millones y millones de personas poniendo su confianza en esas cosas y las defienden a oñidientes pero a quien defiendes tú en quien confías tú donde está tu confianza que te inclina a ti a buscar y a entregarte por completo a alguien sabiendo que nunca te va a fallar en el camino de mi trabajo especialmente por las tardes hay una muchacha jovencita sentada allí en una esquina con un letrero pidiendo al principio que yo comencé a verla ella estaba con un muchacho después de un par de semanas el muchacho desapareció y se quedó allí sola estoy seguro que se escaparon de la casa y que iban a vivir felices ya usted sabe como es y como que la cosa no resultó el muchacho se fue y la abandonó y está allí sola no tiene más de 20 22 años me apena porque veo que en ella hay una falta de confianza en su familia extraordinaria porque ella no debería estar allí ella debería estar en su casa pero algo algo sucedió allí y ahora ella no se atreve a regresar a casa y está allí tirada en la calle en el piso le estoy hablando a una muchachita jovencita no porque los viejos deben estar en la calle tampoco no es eso pero mis amados perdóneme pero cuántos nuestros hijos nos han ofendido nosotros en algún momento han dicho cosas que quizás nunca pensaron decirnos pero nos las dijeron y se fueron después de haberlo dicho y me voy y se pierden por ahí y después de cierto tiempo regresan a casa ¿alguno de ustedes le ha dicho no ven a mi casa más? no no al contrario si usted supiera donde estuvieran fueran y lo buscara porque usted es padre y como padre su amor para con ellos no termina cuando ellos deciden irse el amor de Dios para contigo no depende de que tú seas o no seas él es tu papá y él te ama como sea cuando sea en la condición que tú estés y esta muchacha yo estoy seguro que si decide regresarse a su casa va a ser recibida pero ya ella no tiene confianza y la separación que hay entre ella y su familia yo no le voy a decir que la conozco porque yo no la conozco pero de mirarla yo sé que hay allí algo que está separando eso por eso el Señor vino para buscar y para salvar lo que se había perdido el Señor vino a buscarnos a nosotros y a llevarnos otra vez a padre él no vino a sacar la varita porque tú porque hiciste porque tú eres no yo nunca vi a mi Dios hacer eso al corazón contrito y humillado él nunca despreciado usted no ha leído de David no ha leído de todas las cosas que hizo David sin embargo David escribe y dice yo soy perfecto en mis caminos o no lo ha leído en los salmos pero si usted se puede comparar al David que escribe con el David que actúa pero usted está leyendo lo que está escribiendo un hombre que ha sido restaurado por Dios que a pesar de que falla confía en que Dios es Dios que perdona y se entregue en las manos de Dios la vez que hizo el censo mis amados que Dios le había dicho que no hiciera tal cosa Dios le dijo escoge escoge o te echo en las manos de aquellos te doy tantos años de hambre o tú caes en mis manos no yo caigo en tus manos porque en tus manos hay misericordia yo prefiero en tus manos porque en tus manos hay misericordia y tu padre que te ama que envió a su hijo para morir por ti para restaurarte tiene misericordia es rico escúchame rico en misericordia no es solamente misericordioso si tiene riqueza de la misma y es su intención de que nosotros volvamos a él de que si fallamos sepamos que hay un Dios perdonador que está esperando que regresemos porque somos para él de gran estima pero tenemos que crecer en esa confianza amados como como tiene usted confianza en algo que usted ve que se está deteriorando o usted cree que es fácil confiar en algo cuando usted ve que todo va para el piso vente conmigo a Isaías 43 esta no estaba en la lista muchachas pero Isaías 43 versículo 4 dice el Señor porque a mis ojos fuiste de gran estima para Dios tú eres de gran estima fuiste honorable perdóname pero si si nos vemos uno a otro tal cual somos eso de honorable nos queda demasiado alto pero él nos llama honorables y nos dice y yo te amé porque somos honorables delante de él porque él nos amó daré pues hombres por ti naciones por tu vida versículo 5 y aquí es donde quiero llegar no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré seis diré al norte da acá y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice tu Dios tu Dios dice que de los confines de la tierra él va a traer a tu generación le voy a decir al este al oeste al norte azul dámelos acá trae mis hijos y mis hijas pero tú estás viendo a tu hijo envuelto en toda clase de disparates ves a tu hijo envuelto en drogas metido en esto metido en aquello y tú no crees que hay posibilidad pero tu Dios dice que él los va a traer allí allí es que tiene que estar centrado tu confianza no en lo que estás viendo sino en lo que Dios está diciendo para eso eso fue que él nos llamó para eso nos trajo para hacer de nosotros un pueblo que le crea un pueblo que le entienda no para que estemos como cualquier no él nos llamó para gloria mía los hice no te detengas da a mis hijos y mis hijas pero yo no veo como estos muchachos están así están asá es Dios que lo va a hacer entonces tu confianza tiene que estar en la obra que Dios dijo que iba a hacer aunque tú no veas nada porque la obra no es tuya la obra es de Jehová y nosotros a veces tenemos unas expresiones tan lindas parando con nuestros hijos muchacho del y póngale usted su adjetivo al tras y a veces hasta le decimos condenado y nos reímos pero así es como actuamos entonces comenzamos a declarar cosas aún sin querer sobre ellos que no son las que Dios ha declarado Dios las ha llamado mis generaciones herencia de Jehová son los hijos y cosa muy estimada del fruto del vientre yo no veo como estos muchachos miren yo los invito a la iglesia y lo que me dicen y nosotros como actuamos en otro tiempo santitos verdad y a donde estamos ahora quien nos trajo acá o fue usted que decidió venir acá a usted lo trajo Dios aquí porque el tenía un propósito con tu vida y el Dios que tiene el propósito contigo lo tiene con tus hijos aunque tú no puedas ver absolutamente nada esa es la promesa de él por eso Dios tiene que restaurar la confianza en nosotros porque un día esos muchachos van a van a venir y cuando vengan tienen que encontrar a un padre que esté mire dispuestos a recibirlos Lucas capítulo 15 por favor esta es una historia parábola como usted quiera llamarla que usted todo muy bien la conoce desde que usted vea eso enseguida sabrá que es estuvimos cantando hace un rato corro a mi padre corro a mi hogar solo en tus brazos está mi lugar y en esa adoración el señor me dijo ahí está tú querías confirmación ahí la tienes usted conoce del hijo pródigo verdad que sí usted sabe que este muchachito un día le dijo a su papá dame todo lo mío que me voy al hacer eso literalmente estaba matando a su papá la ley dice que si el testador no muere no hay herencia y al querer su herencia aunque el viejo estaba vivo lo mató y me imagino el consejo me imagino el papá diciéndole no hagas eso mira tú aquí tú tienes todo ¿por qué vas a hacer eso? no, 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 dame lo mío que me voy y como los muchachos hoy día son bueno, siempre, siempre hemos sido así y digo hemos porque yo fui muchacho una vez aunque ya voy a cumplir 60 pero fui muchacho me acuerdo todavía cuando salimos de la casa y salimos queriendo hacer las nuestras nunca salimos en paz usted los ha visto como salen tranquilitos papi yo te amo le dicen de todo al pobre viejo colgo y se van y dejan al papá allí llorando insultan a todo el mundo no les importa absolutamente nada y se van y así hizo él agarró todo lo suyo y se fue y se fue a una región bien lejana donde nadie lo conociera para allí hacer y deshacer como quisiera pero las cosas no salieron como él planeó se acuerdan al principio que les pregunté si su vida había salido como usted la planeó porque cuando Dios está en el asunto él es que abre y cierra puertas él es quien forma el camino él es el que endereza el que sube, el que baja el que hace todas las cosas porque su gloria va a pasar sobre ti y comenzaron a pasar cosas el muchachito que se la pasaba allí de fiestas y gastando ahora se quedó sin un penny como diríamos aquí ya no hay y la cosa se fue poniendo peor porque ahora hay gran hambre en el lugar y el muchachito pasando necesidad cuando en su casa hay de todo se fue a apacentar cerdos si usted conoce lo que es un cerdo para un judío no hay que decirle más nada y más que eso estaba deseando comer la comida de los cerdos tal era el hambre que tenía pero en medio de esa condición dice la palabra que vino en sí volvió en sí y dijo volviendo en sí dijo cuantos jornaleros cuantos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a quien a quien a quien a quien él sabía que tenía padre y aunque haya dicho y hecho lo que fuera él sabía que allí estaba su papá y le voy a decir y ya usted sabe armó allí el discurso que iba a decir como hacemos nosotros cuando queremos disculparnos con alguien vamos y ensayamos y hasta lo escribimos le voy a decir así y me voy a decir así y nada resulta porque de pronto te abre la boca entonces se va por la borda pero este muchacho sabía sabía que allá en esa casa estaba su papá y a pesar de haberse comportado como se comportó a pesar de haber votado todo lo que votó él tenía la confianza de que su papá lo iba a recibir de otra forma no vuelve esta muchachita que está allí en la novena avenida 33 tirada en la esquina está ahí porque no tiene confianza de que va a ser recibida porque si ella creyera y tuviera la confianza de que su papá la va a recibir se vuelve a su casa porque ella no tiene necesidad de estar metida en shelters de estar en la calle porque se ve que no es una muchachita la ropa que tiene es ropa bastante carita ya tiene como un mes un mes y medio más o menos pero no es de estar ahí yo estoy seguro que tiene alguien por allí preguntándose donde está mi hija o usted se cree que ese papá no está preguntándose como le está viendo a mi hijo porque tan pronto regresó dice que su papá lo vio de lejos y salió corriendo y se le tiró en sí y lo abrazó su papá lo estaba esperando y así está nuestro padre esperándonos si hemos perdido la confianza en él que volvamos a recobrarla y regresemos a nuestro padre tan pronto llegó abrazo vestido anillo calzado ven tú eres de nuevo ven a ocupar el lugar que nunca debiste de haber esa agua se me fue por donde no tenía que irse pero entre medio de todo esto hay una confianza de que mi papá siempre está dispuesto a recibirme para eso le envió a su hijo para eso lo envió para buscar y para salvar lo que se le ha perdido no para tirarlo al lado sino para levantarlo tenemos que confiar en nuestro padre tenemos que confiar en el Dios que nos llamó en el Dios que nos mandó a buscar mire amados usted sabe lo que Dios mandarte a buscar dos veces porque tú no viniste la primera vez léase la parábola de las bodas cuando los invitados no quisieron venir que hizo el dueño de la casa mandó a sus queridos vayan por las plazas vayan por los caminos traigan a la gente llenen mi casa y le dijeron hicimos todo y él fue no no hay más espacio vayan otra vez y a mi fueron a buscarme dos veces porque Dios tenía propósito en mi vida y ese Dios que te va a mandar a buscar no te va a dejar en el camino él te va a encontrar y así va a traer a tus hijos y va a traer a los tuyos porque es promesa de él y esa confianza tiene que ser restaurada y para eso vino el Hijo de Dios para restaurarnos nuestra confianza en él de tal forma que nada nada para nosotros sea más grande que tener a nuestro lado a nuestro papá mi hija Pari ella estaba en high school su último año y el maestro de ciencias sociales se paró la clase y lo puso en grupo de seis creo que eran y les dio un escenario le dijo ustedes han estado en un avión que se ha estrellado y lo único que han podido salvar es esto esto y esto y aquello están en un campo con dos pies de nieve aquí está ustedes discutan cómo ustedes se van a defender hasta que llegue el rescate y todo el mundo dio su opinión cuando llegó el turno de Patricia le preguntaron que ella decía y Patricia dijo lo único que yo necesito aquí es mi papá y yo no estoy diciendo esto para que usted me mire a mí como un superhéroe sino para que la confianza de esa muchacha en que yo podía sacarla de cualquier problema sea la que nosotros tenemos para con Dios lo único que yo necesito aquí dijo ella es mi papá ella quizá ni se acuerda de eso pero a mí me lo dijeron y a mí nunca se me ha olvidado porque para eso Dios nos ha traído hasta aquí para que confiemos en Él aunque no veamos nada abre el Salmo 91 vamos a ver nada más que los dos primeros versículos dice la palabra del Señor el que abrita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré confía en el Dios que es su castillo confía en el Dios que te cubre bajo sus alas confía en el Dios que te ha traído hasta aquí porque Él nunca te ha fallado y jamás te fallará que la gloria del Señor sea sobre ti que Jehová te bendiga Jehová te guarde y te devuelva a Él si la perdiste la confianza en Él porque lo que Él dijo se va a cumplir aunque no veamos absolutamente nada te bendigo Señor porque Tú eres bueno porque Tu misericordia Señor Eterno o cómo compararla con qué compararla si cuando merecemos por nuestra actitud y por nuestra conducta ser rechazados Tú nos llamas y nos abrazas si cuando merecemos oh Dios Eterno ser echado a un lado Tú nos atraes oh Dios y nos vistes y nos hace de nuevo parte de la casa porque a un corazón contrito y humillado Tú nos desprecias gracias Dios por haber enviado a Jesucristo a restaurar todas las cosas te pido Señor Eterno por mí primero y por toda esta casa por todo tu pueblo Padre que la confianza en Ti no dependa de nuestra de lo que nosotros percibimos ni tampoco de lo que vemos sino de la palabra que Tú has dicho sobre nosotros glorificate en medio nuestro Dios y gracias te doy Señor Eterno por Tu misericordia en el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!